Hola, soy Marcos López, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, en Cuernavaca. Bien, voy a compartir el archivo donde está mi plática. Ok. En esta ocasión voy a hablar del problema de separación de singularidades para espacios de Bergman. Ok, bueno, empecemos con Omega, un conjunto abierto, no vacío del plano complejo, y consideramos el espacio de funciones holomorfas en Omega. Bien, entonces, aquí tengo planteado el problema de separación de singularidades en el contexto de funciones holomorfas. Entonces, consideremos primero un par de conjuntos abiertos, no vacíos, en el plano complejo, con intersección no vacía. Entonces, el problema se refiere a determinar si es válida esta igualdad. ¿Qué debemos interpretar por esta igualdad? Es decir, que si tomamos una función f holomorfa en esta intersección, ¿es posible que se pueda escribir como la suma de una función holomorfa en Omega 1, más una función holomorfa en Omega 2? Bueno, ese es el problema. Hay un caso bastante conocido, que lo solemos tratar en los cursos de variable compleja, que es el siguiente. Consideren una función holomorfa en un anillo centrado en Z0. En este caso, está determinada por este radio R1 y este radio R2. Entonces, en este caso, este es nuestro anillo, que estamos considerando, con centro Z0. Bien, es bien conocido que una función holomorfa en tal anillo se puede describir como la suma de dos funciones holomorfas. Por ejemplo, esta, que es una serie de potencias positivas, es analítica en todo el disco de radio R1 y esta serie con potencias negativas en azul, es analítica en el complemento del disco cerrado de radio R2, o sea, acá afuera. ¿Ok? Entonces, al interceptar el disco de radio R2 con el complemento del disco de radio R1, tenemos el anillo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, en este caso, la respuesta es correcta bajo esta situación. Incluso en este caso están bien determinados los coeficientes en las series. Estos son los an y estos son los bn, ¿ok? Donde C es una curva cerrada simple que rodea una vez, digamos, al centro Z0. ¿Vale? Bueno, pero en general la respuesta es positiva. Es decir, en este artículo de 1935, Anussan provoque la respuesta correcta para cualesquiera conjuntos abiertos, omega 1, omega 2, que cumplen esta condición. ¿Vale? Es un artículo bastante extenso de 150 páginas. Ok. Ahora, una pregunta relacionada con el problema anterior es el siguiente. ¿Existe un operador lineal y continuo T que va del espacio de funciones holomorfas en intersección de omega 1, omega 2, en el espacio producto de los espacios de funciones holomorfas en omega 1 por el espacio de funciones holomorfas en omega 2, dado de esta forma? Es decir, ¿cómo está dado el mapeo? Como dije antes, la descomposición es válida, dado una función F. En este espacio se puede escribir como la suma de una función holomorfa en omega 1 más una función holomorfa en omega 2. Dada esta descomposición, tenemos el mapeo T dado de esta forma, ¿ok? Entonces, F se descompone como estos sumandos y eso se ve como un elemento de este espacio producto. Bueno, en general, este operador no siempre existe, ¿ok? Se tienen que dar ciertas circunstancias y algunos contraejemplos fueron construidos en este artículo de 1961 de Mijagin y Henkin, ¿vale? Ahí se puede encontrar un contraejemplo donde se muestra que esto no siempre es posible. Ahora quiero plantear el mismo problema de separación de singularidades, pero en el contexto de función para espacios de Bergman. Otra vez consideramos un conjunto abierto no vacío del plano complejo, ¿ok? Consideramos L2 de omega, el espacio de funciones cuadrado integrable sobre omega, ¿ok? Recuerden que L2 tiene este producto interno, ¿vale? Entonces, el espacio de Bergman sobre omega es simplemente el espacio de funciones holomorfas en omega que son cuadrado integrables en omega y heredan el producto interno de L2, de esta manera. ¿Y cuál es el problema? Pues es similar a como lo plantea el caso de funciones holomorfas. Consideramos un par de conjuntos abiertos no vacíos de plano complejo que cumplen esta condición y se pregunta uno por la validez de esta igualdad. Otra vez, significa que si dado una función el espacio de Bergman sobre la intersección de omega 1 con omega 2, se puede describir como la suma de una función en el espacio de Bergman en omega 1 más una función en el espacio de Bergman de omega 2, ¿ok? Esa es la pregunta. Ahora, ¿de dónde viene este problema? Bueno, resulta ser que en un problema de ecuaciones diferenciales parciales es tratar de determinar el llamado espacio de estados alcanzables de la ecuación del calor. Lo que se probó recientemente es que ese espacio, que no voy a profundizar más solamente hago la referencia, ese espacio de estados alcanzables se escribe como la suma del espacio de Bergman sobre este sector delta, ¿ok? Es decir, en este caso omega 1 sería todo delta y más el espacio de Bergman sobre el sector, este sector que leí el llamado 1 menos delta, ¿ok? Entonces, esa suma es precisamente el espacio de estados alcanzables de la ecuación del calor. Pero lo que querían probar, o la conjetura, era saber si esa suma es precisamente lo que acabo de mencionar, el espacio de Bergman de la intersección de ambos sectores. Entonces, la intersección de ambos sectores es precisamente este conjunto abierto Q. Este es un cuadrado que en su diagonal tiene el intervalo unitario 0, 1. Bueno, entonces, este es el problema que se quería resolver y en el año anterior este par de autores, Hartman y Orsoni, probaron que el resultado es válido, ¿ok? Probaron cuestiones más generales, pero en particular quiero hablar del resultado anterior referente a los sectores. Ok, bien, para ello déjenme recordar lo que es un núcleo reproductor de un espacio de Bergman. Bueno, se sabe que para cada zeta en omega existe una función k sub zeta que está en el espacio de Bergman a 2 de omega, tal que se da esta igualdad para toda función f en el espacio de Bergman de omega. Es decir, f de zeta se escribe como producto interno de f con esta función k sub zeta, ¿ok? Es el producto interno en L2, ¿ok? Entonces, esta igualdad motiva el nombre de esta función k, ¿vale? De hecho, esta k se ve como un mapeo de omega cruz omega en los complejos y está dado de esta forma, ¿vale? Es una función que es holomorfa en la variable zeta y es antiholomorfa en la variable w, ¿ok? Entonces, todo espacio de Bergman tiene un núcleo reproductor y además hay una propiedad llamada la invariancia del núcleo de Bergman que dice lo siguiente, consideren un biolomorfismo phi de omega 1 sobre omega 2, es decir, que es un mapeo biyectivo y holomorfo. Entonces, se cumple esta igualdad. El núcleo reproductor de k respecto a omega 1 se puede calcular en términos del núcleo reproductor de omega 2 según esta igualdad. Es decir, aquí pongo en el argumento de mi núcleo reproductor de omega 2 phi de zeta, phi de w, aquí phi prima zeta, aquí phi prima w conjugado, ¿ok? Entonces, esa es la relación que tengo entre los dos núcleos de Berman, de omega 1 y omega 2. ¿Ok? Ahora consideremos estos tres conjuntos. C supra más es el plano abierto superior, C supra más es el semiplano abierto derecho, ¿ok? Si intersectan C más, C supra más con C sub menos, les queda el primer cuadrante en el plano cartesiano, que le he puesto aquí como C supra más más, ¿vale? Es conocido que el núcleo de Berman para el semiplano superior está dado de esta forma. Ahora, usando la propiedad de invariancia bajo mapeos violomorfos, uso este mapeo phi para encontrar el núcleo reproductor del semiplano derecho. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es hacer una rotación de 90 grados hacia la derecha del plano semiabierto superior y me da el semiplano semiabierto derecho. Entonces, usando la fórmula previa, usando la fórmula previa esta, podemos ver que el núcleo reproductor del semiplano abierto derecho está de esta forma. ¿Ok? Ahora, si consideramos este violomorfismo que mapea este primer cuadrante abierto sobre el mapeo sobre el semiplano abierto superior, dado de esta forma, podemos calcular el núcleo reproductor del espacio de Berman en C++, ¿vale? Entonces, simplemente aplicamos la fórmula previa, ¿ok? Esta, ¿ok? para obtener el núcleo reproductor del primer cuadrante en el plano complejo o cartesiano. ¿Ok? Y una observación bastante sencilla es la siguiente. Esta es pura aritmética. Ustedes suman el núcleo reproductor del semiplano superior con el núcleo reproductor del semiplano derecho abierto, ¿ok? Les da exactamente el núcleo reproductor del primer cuadrante, ¿ok? Esta es simple aritmética. A partir de esta igualdad, los autores del artículo que mencioné previamente, Hartman y Orsoni, muestran que el espacio de Berman del primer cuadrante es igual a la suma de los espacios de Berman de tanto del semiplano superior como del semiplano derecho abiertos, ¿ok? Entonces, esta es una respuesta positiva al problema de singularidad para estos conjuntos. Este sería omega 1, omega 2 y su intersección, ¿vale? Bueno, ellos prueban los resultados más generales, ese, digamos, fue el más sencillo. Probaron que dado dos semiplanos abiertos, tal que su intersección es un sector, entonces se da la igualdad, ¿ok? Se da una respuesta positiva al problema de separación de singularidades, es decir, el espacio de Berman de la intersección coincide con la suma de los respectivos espacios de Berman. Y, bueno, aquí sí hay teoría más compleja, para probar este resultado ellos usan la continuidad del operador integral singular de Cochi, ¿ok? Sobre los espacios LP y, bueno, es una técnica más complicada. Y, en general, ellos probaron que si tienen M semiplanos abiertos y los intersectan, ¿ok? De tal manera que esa intersección sea un polígono convexo, entonces se da esta igualdad, es decir, el espacio de Berman sobre el polígono convexo P es igual a la suma de los espacios de Berman sobre cada uno de los semiplanos abiertos, ¿ok? Estos dos resultados dieron pie a probar la conjetura que se había establecido en el problema de caracterizar el espacio de estados alcanzables de la ecuación de calor, ¿ok? Y entonces se tiene esta igualdad. Eso es fácil de ver porque este Q es la intersección de cuatro semiplanos abiertos, este es uno que abre hacia abajo, el otro es este y hacia arriba, el otro semiplano es este hacia abajo, este hacia la izquierda, ¿ok? Entonces la intersección de estos cuatro semiplanos me da Q. Entonces A2 de Q es la suma de los cuatro de los espacios de Berman de los cuatro semiplanos, pero luego usamos este resultado, la suma de los espacios de Berman de este semiplano con este semiplano me da este sector que es delta y de manera respectiva tenemos la suma de los espacios de Berman correspondiente a este semiplano con este otro semiplano me da este sector y tengo el otro sumando y esa es esencialmente la demostración. Entonces este resultado que prueba que probaron Orson y Hartman resuelve el problema de caracterizar el espacio de estados alcanzables de la ecuación de calor y ahora lo que yo me propongo en mi proyecto de investigación es considerar la misma cuestión en contexto de espacios de Berman armónicos doy algunas definiciones sea omega un conjunto de rn abierto no vacío consideran el espacio de funciones armónicas en omega es decir tal que el operador de la plaza anula en u que significa que se da esta igualdad en cada punto de omega consideran el espacio de Berman armónico que es las funciones armónicas en omega que son cuadrados integrables en omega con el producto interno usual ok resulta ser que este es un espacio de BANA y otra vez el problema se enuncia de la misma manera si tienen dos conjuntos abiertos no vacíos en rn cuya dirección es no trivial será posible que se dé esta igualdad bueno ese es el problema que me he planteado y que quiero resolver por ejemplo en este caso es conocido que también estos espacios de Berman tienen núcleos reproductores y en el caso del semiespacio superior se muestra que este es el correspondiente núcleo reproductor ok entonces este es como un punto de partida para el trabajo que me he planteado y bueno eso es esencialmente lo que quería platicar y bueno supongo que habrá una sesión de preguntas para dudas que hayan surgido durante la plática saludo a todo el mundo